Es momento de hablar de economía aquí en France 24 y por ello recibo con mucho gusto a Daniela Brandón Ramírez, la especialista económica. Daniela, empezamos con esta noticia que está causando mucha polémica en Estados Unidos. Se les entregó subsidios a personas ya fallecidas. ¿Cómo y quién encontró esta irregularidad? Alan, muy buenas noches. Pues mire, esto lo hizo en una auditoría la Oficina de Control de Gobierno, que es una agencia independiente que trabaja para el Congreso de Estados Unidos. Según el informe, el Departamento del Tesoro entregó al menos 1.400 millones de dólares a 1,1 millones de ciudadanos ya fallecidos y dice que fue por el afán de entregar los recursos lo antes posible. Esto hace parte de los estímulos para afectados por la crisis del COVID-19, de los cuales ya se han desembolsado 270 mil millones de dólares a 170 millones de beneficiarios. Aquellos con ingresos menores a 75 mil dólares por año recibieron 1.200 dólares, con un pago adicional de 500 dólares por cada hijo menor de 17 años. El problema ahora, Alan, es que según los expertos legales, es posible que el gobierno no pueda exigir legalmente que le devuelvan este dinero. Seguimos hablando más de Estados Unidos, más de su economía, y es que tuvo su peor caída desde 2008, Daniela. Sí, señor, pues se contrajo en total un 5% en el primer trimestre de este año, según el Departamento de Comercio. Y desde ya los analistas esperan que en el segundo trimestre la caída sea de hasta el 30% por culpa del COVID-19. Las autoridades económicas han reconocido que la recuperación será lenta, y muestra de ello es el altísimo número de personas que siguen perdiendo su trabajo y solicitan subsidios. Alan, pues miren, la última semana fueron 1,48 millones, unas 60 mil personas menos que la semana anterior, y aunque por decimosegunda semana consecutiva cayeron, no dejan de ser mucho más altas que el promedio de 200 mil solicitudes semanales que se registraban antes de la pandemia. Uno de los efectos del COVID-19, de la crisis que está generando esta pandemia, ha sido la reducción de tasas de interés. Daniela, ¿qué países están tomando esta media? Esta es una estrategia para estimular el consumo, porque la tasa que fijan los bancos centrales es a la que le prestan dinero a los otros bancos, y esto a su vez se refleja en que los ciudadanos obtienen créditos, bien sea más baratos o más caros. El turno hoy fue para su tierra natal, México. Su banco central bajó por cuarta vez en menos de tres meses la tasa de intervención hasta el 5%, en el nivel más bajo desde noviembre de 2016. Todo con el fin de reactivar la economía, para la que el Fondo Monetario Internacional, por cierto, no tiene muy buenos augurios, pues cree que este año se contraerá un 10,5%, muy por encima de casi toda la región. Esta maniobra de bajar tasas también se está usando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está en un nivel histórico cercano al 0%, o en Colombia, donde está el 2,75, que es su valor más bajo desde que se creó el Banco de la República en 1991. Vamos a Europa, Daniela, y es que la empresa de PAUS en línea, la más grande de Alemania, pues se ha declarado en quiebra. Se trata de Wirecard, que tiene 5,800 empleados y que se vio envuelta en un fraude que supera los 2,000 millones de dólares. El mismo ministro de Finanzas Alemán calificó como un escándalo sin comparación este fraude. La empresa se declaró insolvente y sobreendeudada luego de que esta millonaria suma desapareciera milagrosamente de su balance de 2019. Este es un fraude por el que ya está siendo investigado su ex consejero delegado y otros directivos. Solo hoy esta empresa perdió más del 70% de su valor en la bolsa de Frankfurt. Es jueves. ¿Cómo están los sindicadores económicos, Daniela? Mire, las bolsas se recuperaron de un día oscuro y cerraron al alza. El buen comportamiento de las entidades financieras impulsó a Wall Street, donde todos los índices tuvieron ganancias. Por el lado europeo, la mayoría de bolsas borró las pérdidas de la jornada anterior. Fueron compensadas por la subida del precio del petróleo. Y en América Latina tuvieron un buen impulso las bolsas, la bolsa especialmente de Buenos Aires, con su principal índice subiendo casi 4%. Es 25 de junio. Daniela, ¿cuál es tu cifra del día para finalizar esta sección? Alan, es una cifra muy bonita. Mire, son 416 mil libras que recaudó una anciana de 90 años en Reino Unido para donarlos al sistema de salud para enfrentar la pandemia. Lo hizo subiendo las escaleras de su casa 282 veces, que equivale a subir la montaña Sullivan de Escocia, lo cual le tomó 73 días. Pues esta señora, Margaret Payne, se inspiró en el veterano de guerra Tom Moore, quien recaudó más de 40 millones de dólares tras completar 100 vueltas a su jardín justo antes de cumplir 100 años. Pues con una buena, Daniela, muchas gracias por el recorrido económico y ustedes por su compañía. Vean más en France 24. ¡Gracias! ¡Gracias!